Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pincel Dos pasos y ya te voy sin ir Dos pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste Todos los pasos me voy sin parecer Que nos voy sin ir Quieres ser una buena fe, yo soy una nueva etapa Tengo una buena jujana Quieres ser una buena fe Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quince Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé Cinco pasos ya sin perderme, seis pasos ya son casi siete Contar más no sé, mil pasos y más me quedo de pie ¿Y cómo volverás? ¿Quién le da? 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 ¡Ahí está!